Música No pases por mi casa y creas que soy tu querido Ya no hago ronda, gachas, que te amarga la vida No me traes uno más corpones y tampoco de muchacha Lástima de pantalones, eres pura muchacha gacha Música La calle donde vivo se me olvidaba decirte Andan de tierra cuando perros no vayan a olvidarte No pases por mi casa y creas que eres mi querida Si todas las posiciones aquí se atrancan conmigo Con el peso de más cosones y tampoco de muchacha Lástima de pantalones, eres pura muchacha Música 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 Música